Alguien llamado Nassif Boscán fue asesinado en la fábrica de cables. Quiero todos los documentos que te puedas encontrar y también los archivos que la policía está creando sobre este caso. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de conexiones tienes? Las necesarias para no ensuciarme y lograr lo que quiero. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Como dije por teléfono, le mostraré lo que es justicia. ¿Serías capaz de matar a tu hermano? Claro. Desearía no haberte conocido y te maldigo. No maldigas, cariño. Es de mala suerte y lo sabes. Que así sea. Algún día todos pagaremos caro nuestros crímenes. Y sé que la chica que murió ese día no solo es problema de Osani tuyo. Yo y mi familia fuimos sus cómplices por callarnos. Eso costó la vida de otras personas. ¿Acaso hacemos una sesión de confesiones? Ya tuve suficiente de esto. Estoy harta, estoy harta. Me da asco toda esta suciedad. Hay tantas cosas sucias con las que debo vivir. Semir, incluso he llegado a odiarme por soportar a una persona como tú. Siempre me arrodillo ante ti para salvar a mis seres queridos. Nunca me perdonaré por arrodillarme ante tus amenazas, Semir. Fuera. Bájate. Y corre a entregarme. Entréganos a tu hermano y a mí, a la policía. Yo aún así escaparía de esto, Nihan. Pero seguro que tu hermano se pudriría en la cárcel. Pero no pienses que regresarás con Kemal. No quedaría huella de él. Si podrás vivir con lo que queda, entonces hazlo. Es tu oportunidad. Anda, bájate. ¡Ya! ¡Ve! Jefe. Necesitamos hacer algo. Juro que me siento mal. Solo dime qué sugieres. Este hombre destrozó su automóvil. No me quedaré de manos cruzadas. Ajá. Por supuesto que no. Debemos hacer algo. Así se habla. ¿Qué haremos? ¿Qué queremos? Lo destruiremos si eso quiere. Mira. Así de fácil. Al parecer ya tienes algo en mente. Tomaré la única ventaja que tanto Emir como sus hombres tienen. Entonces, ¿les tocará de nuevo a Nihan y a Ozan? Solamente queda una oportunidad. Una. Pienso mostrarles lo que ha hecho Emir. Me gustaría convencer a Ozan y mostrarle el camino correcto. Y entonces se haría justicia. Reconozco que ya no tiene nada que ver con Nihan. Debo tomar medidas para destruir a Emir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ese bastardo no nos ha mostrado su punto débil. Pronto lo hará. Solo necesitamos evidencia. La evidencia podría comprobar la verdad. Entonces se sabría que Ozan es inocente y que Emir es el culpable. Así que ayudaremos a su hermano. Así es. Pero debemos encontrarlo antes. De otra manera, Emir lo podría matar para destruir la evidencia. De acuerdo. ¿Y con qué empezamos? Tufán. Envíe a Nazif a donde quedamos. Él piensa que irás a delatarlo con Emir. Pero antes de que hable, tendrás que matarlo. De ese modo, no habrá manera de que Emir llegue a nosotros. Entiende que tú provocaste esto. Al probar tu valentía, pusiste en peligro a Asu. Ahora harás esto por la integridad de ella. ¿Y Asu? ¿Usted no le dirá nada? No. Ni del asesinato ni del accidente. Eso será nuestro secreto. Esto es por Asu. Tienes que protegerla. Así que ya, contrólate. Sí. ¿Qué? Jefe, si todo sale de acuerdo al plan, digo, si Emir va a prisión y probamos que Ozan solo fue utilizado. ¿Sí? Usted podría tomar de Emir lo que le corresponde. Es decir, con Mihan... No pasará nada con ella, Sehir. Ya sea que Mihan tenga o no a Emir en su futuro, ella no volverá a estar conmigo.